¡Hola chicos! ¡Buenos días! Sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés. Siempre es de mucho gusto y mucho agrado encontrarnos por aquí compartiendo algo nuevo. Inicio del tercer bimestre y empezamos con mucha fuerza, muchas energías y pues con buenas notas. Por lo tanto tenemos nuestro tópico del día y vamos a describirlo. Por favor, vamos a empezar a describir nuestro nuevo tópico de hoy. ¿Ustedes tienen en mente que la semana estuvimos hablando de auxiliary do or does, pero la primera parte? Hoy vamos a hablar de la segunda parte. Auxiliary do or does, pero en forma negativa. En la forma negativa. Hoy día hablamos de la forma negativa. Form. Tenemos la fórmula aquí. We have the form, subject, auxiliary, plus not, plus the verb, plus complement. Ok. Subject, auxiliary, plus not, plus verb, plus complement. Examples. A. I do not play chess. I do not play chess. B. Luana does not sing in English. Luana does not sing in English. Ok. Solamente, chicos, hay que recordarnos, si estamos hablando en negativo, tenemos nuestro cuadrito acá. Remember, I, we, you, and they use don't. Don't or do not. Podemos usar cualquiera de ellos. Podemos usar el don't, que está abreviado, también se puede usar el do not. No hay ningún problema. En el examen le pido, chicos, hacerme una oración similar, ustedes pueden usar el don't o el do not. There is any problem. Ok. There is any problem. Then, luego viene el verbo. Aquí está. Nuestra fórmula nos dice que va el verbo. Y aquí tenemos el verbo. Primero el subject. Todos estos son subject. Auxiliary. Tenemos auxiliary. Y luego tenemos el not. Acá tenemos el not. Y luego nos dice verbo y más complemento agregamos acá. But. Los pronombres que son he, she, it llevan doesn't. Doesn't. Ok. Llevan doesn't or does not. Doesn't or does not. Ok. Son las pequeñas diferencias que nosotros debemos tener con los auxiliares. We have to pay attention on that, please. Ok. Todo ello viene en el examen, viene en la práctica y así nosotros estamos listos. Ok. So, please continue here. Chicos, antes que nada recordarles, este cuadro no se va a copiar el cuaderno. Este va a ser para trabajar en la clase. Por favor, no lo copien al cuaderno. Ok. Continue. Complete the following sentences with the correct auxiliary verbs, do or does. Acá vamos a completar con do or does. For example, here. Sheila, do or does? Does. Sheila does take the bus in the mornings. The mornings. Next. I do or does? I do, of course. I do take a shower with water. Oh my God. Next. You do, you do need, you do need more time. You do need more time. Next. They do, they do check the flight reservation. They do check the flight reservation. Next. Mr. Paredes does fix his car on Fridays. Mr. Paredes does fix his car on Fridays. Next. My sister does, my sister does do the practice out of the time. My sister does do the practice out of the time. Next. He does rest in the afternoons. He does, he does rest in the afternoons. Next. Carmen and you do sleep six hours a day. Carmen and you do sleep six hours a day. The last one. Carlos drink five glasses. Carlos do drink, Carlos does drink, sorry. Carlos does drink five glasses of mineral water. Okay. Entonces, nosotros debemos llenar muy bien. Todo esto nos vamos a guiar de esta que están acá. De ellos nos vamos a, ellos nos van a ayudar en todo, en todo, en todo. Nosotros trabajamos de acuerdo a ellos. Continuo. Entonces, acá ya resolvimos. Next. What about here? Just to finish. Complete the spaces in blank with don't or doesn't. Acá ya es negativo. This is negative. So let's start, please. Josh doesn't. Doesn't walk to school. We don't have a car. They don't travel very often. Cats doesn't like water. Dave and Steve don't have a pet. He doesn't play soccer. The children don't watch TV every day. The sun come out at night. The sun come out at night. My parents work. My parents doesn't work for the same company. I don't write letters. Sandy doesn't live in England. Something simple that we have to keep in mind when to use don't or when to use doesn't. Or when to use do or when to use does. Básicamente, ustedes ya saben la función de cuándo poner do y el cuándo poner el das. Entonces, chicos, esto sería algo, un repaso que faltaba de la segunda parte. Y vamos a tomar todo en cuenta. Así que, por favor, les recuerdo que el segundo PPT no se va a copiar como ya les mencioné. Ok, that's it, please. Nos vemos en nuestra conferencia. Por favor, estar listos. La pronunciación más los aplicativos que nosotros vamos a resolver. Ok, that's it, please. I just want you to pay attention. Thank you so much and goodbye. Bye.